Llego era el micro Si es que ya no sé cómo empieza Un día que no sea con la pierna izquierda Va pasando días y yo metido en mis mierdas Algún día encontraremos esa puerta abierta Adquiriendo sultura En el hip hop encuentro mis puntos de sutura El agua que me falta en quematuras Los timientos que componen mi estructura Aquí la letra cruda No dudo que soy todo lo contrario A lo que representan esos toys En inspiraciones llega todo mi convoy Mucho postureo es el que veo en las aceras Ya parece que ni ellos se lo crean ¿Quieres comprobarlo? Solo pasen y vean El que no tiene retraso Simplemente Coco coge y lo aparenta Dudas que me nacen Contra más suben Peores temas hacen Se meten a las aguas Y los pobres se deshacen Y si no lo hacen Ponen el culo Para ver a quien coño complacen Ya ni doy las gracias para que Si de todas formas me la tirarán después Los favores en mi mundo significan que tienes un pagaré Todo buena leña para quemar mi nivel Para poder escucharlo cuando envejezca mi piel Tus mejores letras me las paso por la punta del pincel De nada me sirve pensar en esos mensajes que nunca me escribiste Me mantengo firme Me mantengo en forma Me aleje del crimen con el arte del rapeo Para saltarme las normas Estoy fumando polvo Dentro de un planeta en el que ya noto que estorbo Dicen que ser artista es lo mismo que estar loco Entonces ser artista se me queda un poco corto Sé que no me entiendes pero eso no me frustra Yo no escribo temas para ver a quien le gusta Porque quiero, porque puedo Y porque tengo tanto fuego que me asusta Problemas de jóvenes son problemas de escama Y dentro de mi cama siempre es donde llega el drama Me gustas mucho, follas bien pero es que no me das más Dentro de este búnker necesitas mejor arma Ya ni en mi confío, tengo jodido mi karma Dejaré sin nada a los que ahora dais la espalda Todas tus disculpas me las paso por el forro de mi bomba Yo escribo mi vida a toda marcha Antes que mis huesos queden cubiertos de escarcha Antes que mi piel quede cubierta de manchas Antes que me maten estos vicios que me enganchan Yo soy el que muerde la base para que salga más fuerte y más fuerte Tiene que haber sido pa' que me acuerde Que llevo a la espalda mucho verde Que llevo muy mal eso de no volver a verte Si no he cayo en la droga te aseguro que no ha sido por la suerte Me han puesto delante cosas que harían que dejaras de moverte Lo peor que he visto ha sido un hermano meterse Pero quien soy yo para andar criticando Y llevo dos horas sin fumar y el mono ya me está gritando La máquina se me está gripando La cabeza no me está funcionando Y yo sigo fumando aunque me esté matando ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.